Rilo Campos, Socialismo para la Victoria y Nuevo Encuentro siguen haciendo las mismas cagadas de siempre, ¿no? Bueno, es un pacto de corrupción bastante interesante que tienen, por eso pasa por tantos lugares el mismo pacto. De todos modos, y se puede contabilizar en las expresiones de FM Metro y de otros medios, como una vez más y de nuevo aparece la línea de corrupción ligada a Atea, Masa, Donda, Socialismo para la Victoria, Nuevo Encuentro, Levita y así sucesivamente, incluso con sectores del anarquismo y demás. Por lo tanto, no es extraña la programación y expresiones de FM Latruivo y la Marencoche que sea conjunta a las radios que defienden a Macri ni la posición de FM Metro. Las radios más ferozmente defensoras de Macri están en pacto. Es más, de hecho, hoy un locutor dijo en radio, si vuelves Cristina yo me voy a tener que ir de la radio, pero mientras tanto, por ahora, el que se queda en la radio soy yo, dijo un locutor hoy mismo al aire, mientras estoy escuchando que habla Sacheri de Maradona en FM Metro, y que dicen que hay gente que se agarra de cualquier cosa. A mí me parece muy claro lo que ocurre, un megacomplot en el cual participó Víctor Santamaría y varios personajes más y varios personajes de sectores gráficos que aparecieron en sectores antinómicos constantemente. Gabriel Ocampo, que aparece con gente de la 26 de julio del CELS, apareció en el acto donde estaban el Chino Navarro y Sabatella en un encuentro y estuvo Basteiro también. El tema este de que Gabriel trata con Brasil, con la gente de INPA, pero aparece en Socialismo para la Victoria, y todo esto lo hace luego de que empiece a intervenir en el afano de archivos míos, que es la misma actitud que tenía Darío Nicolás Morales y Jeremías. Luego Nicolás Trota publica el libro sobre Latinoamérica y tenemos un par de actividades bastante concretas que nos dan un mapa de acción que ha sido cometida por unos personajes puntuales, ¿no? Aparecía con Moreno, con Guillermo Moreno, Gabriel Ocampo en varias fotos, y después apareció haciendo TV Sindical para Moyano, ¿no? Bueno, no hay por qué perderse, ¿no? Las contradicciones de Femela Tribu son clarísimas, es más que claro que es una radio que tiene, no hace prensa, sino que hace un posicionamiento político e informa según el sector político de pertenencia al que pertenece y con el cual negocia, ¿no? Que no estaría nada mal si blanqueara y decían, mirá, nosotros en tal programa somos de patria grande y nosotros en tal programa somos de JP Descamisados, pero no hacen eso. Lo que hacen es hacer de cuenta que están en favor de un sector y operan en contra de tal sector según el otro sector con el que negocian, estando al mismo tiempo en un tercer sector de militancia. Porque eso les permite jugar una dualidad y mayores beneficios. Bueno, eso que lo hacen en todas las radios y medios de comunicación antes de que ganara Macri y después de que ganase Macri y las elecciones presidenciales, quedó demostrado que fue un ejercicio pactado entre kirchneristas y anti-kirchneristas para hacer ascender a Macri al poder. Y cuando digo entre kirchneristas y anti-kirchneristas me refiero a todo el espectro de los que eran anti-kirchneristas antes de que gane Macri y a posterior. Y todo el espectro de los que eran kirchneristas antes de que gane Macri y a posterior. Porque además se cambian de lugar para colmo. Entonces no puede quedar más claro, más explícito, más nítido el tema de lo desvencijado que está el esquema político y la estructura política. Como no hay... El que maneja la caja maneja la gente y toda esta gente está jugando por un dinero puntual que es el dinero que se fueron afanando durante todos estos años. Por eso es que les chupa un huevo la deuda externa, les chupa un huevo todo. Y te van a seguir zanateando. Haciendo de cuenta que sí les importa. Pero además, y después vas a ver que Iván Yagrosky y Lalo Mir están en una radio puntual que está ligada a una compañía puntual, ¿no? A un sector empresarial puntual. Pero más allá de todo eso... Bueno, ayer me agradecían acá que le dio una mano a una muchacha que no podía tirar a la basura una caja gigante. Le ayudé a... Una lástima que no esté completo el video porque después se escuchaba desde un balcón unas personas que se reían, ¿no? Como para que no quede claro... Como si no hubiese quedado suficientemente claro que Víctor Santamaría traficó audios junto a cartoneros que traficaron audios y después generan diálogos cambiando roles en búsqueda de un posicionamiento judicial y político al mismo tiempo que se le garpa a un nazi unas cometas interesantes a un tipo ligado a Biondini y al mismo tiempo que un sector ligado a policías y militares cobra otro paquete grueso de terribles cometas, ¿no? Y esto para todas las partes es idóneo y es loable.